Bienvenidos a Detrás del Escenario, un programa hecho posible gracias a nuestros patrocinadores Sherwin Williams, Evolution Auto Center, Sandsbury Lawfront, Big Air Trampoline Park, Ashley Reed Realtor, Up Insurance, The Chiropractor and Wellness Studio y por seguidores como tú que comparten, reaccionan y comentan en cada publicación. Muchas gracias, bienvenidos. Tenemos a una persona que pues es un gran artista, un gran músico, una voz que ustedes ya identifican y conocen. Él es más que un amigo, es como un hermano, no es hermano de sangre, pero ya nos conocemos de bastante, de bastante tiempo y bueno, quería entrevistarlo porque es uno de los talentos más grandes en la música tropical, principalmente en la bachata. Lo tenemos aquí con nosotros. Él es Dominic Marte. ¿Cómo estás? Bienvenido, Dominic. Bien, bien, ya tú sabes. Tranquilo, contento de estar aquí por primera vez. Yo creo que es nuestra primera entrevista de este teleconference, así de que yo creo que es de estos tiempos, porque yo todavía soy el cuerpo de los dinosaurios. Hemos hablado de hacer entrevistas y has hecho entrevistas incluso en radios en las cuales yo asesoro y programo, pero una entrevista entre tú y yo no se había dado. Gracias por tu tiempo, gracias por la oportunidad de poder hacer esta entrevista, porque a mí me gusta entrevistar a gente con talento, gente que de pronto, pues ya todo el mundo conoce. Éxitos de Dominic Marte. Llevamos una relación de amistad de muchísimos años. Creo que de 2006, 2007 nos andamos conociendo por ahí más o menos. Así es, así es. Bueno, nosotros llevamos conociéndonos. Ya vamos para casi 15 o 20 años, no, casi 20 años, porque tú fuiste uno de esos programadores primero que le diste la oportunidad a la carrera de Dominic Marte cuando salió ese tema Ventú, que yo recuerdo que nosotros tuvimos, yo creo que fue, fue Myrtle Beach, ¿verdad? Sí, fue Myrtle Beach. Subimos un concierto precisamente en Myrtle Beach con Dominic Marte. La canción de Ventú, un éxito mundial, una canción que muchos géneros lo han grabado, pero nadie lo ha hecho como Dominic Marte lo hizo. Platícanos un poco acerca de Dominic Marte y aparte de esta canción que es Ventú, que es como el sello de Dominic Marte, que todo mundo identifica a Dominic Marte cuando escuchan la canción de Ventú. Claro, yo creo que, bueno, tú sabes, como cualquier otro artista, ¿verdad? Que sí, cuando lanzan una producción, un disco, lo primero que lanzan es esa canción, ¿verdad? Que ellos piensan que va a ser un éxito y no todas las canciones funcionan. Nosotros afortunadamente fuimos uno de esos artistas donde lanzamos el tema Ventú, que todo el mundo lo conoce como chateando en la computadora y pegó. Pensaste que ese tema iba a dar un boom, porque eso es mundial. La canción de Ventú, yo la he visto, que gente en Madrid la ha bailado. Esto hizo que Dominic Marte subiera en el mapa a nivel global. Claro que sí. No, te voy a decir una cosa, José. Cuando nosotros lanzamos música, tú sabes, el pensamiento, igual como un programador o alguien que está en el radio, tú como que das un 100%, ¿verdad? Que así tú dices, bueno, esto va a funcionar. Yo creo que esto suena bien. Pero al fin y al cabo, el público es que coge. Yo creo que lo que pasó con esa canción, que yo siempre he dicho, la letra, en ese momento, imagínate, ven tú y alárgame la vida, ven tú y cúrame de lo de esta herida, porque chateando en la computadora no se puede. Y yo creo que en ese momento, cuando nosotros lanzamos esa canción en el 2004, era que se estaba iniciando lo que fue esa temporada de esas cosas. Cuando estaba el Messenger, el NOS, el Hotmail, todo eso. Y yo creo que eso funcionó muchísimo. Eso funcionó muchísimo porque, como tú dices, estaban empezando a conocer esa forma. Y cuántas personas por fin podían llegarles a su pareja, a su madre, a su padre, hermanos, hermanas. Y yo creo que esa canción, la letra perfecta para esa canción, ¿verdad que sí? Y yo creo que muchas personas se pueden identificar. Y oye, qué bonito es poder dedicarle una canción que tú sabes que tiene algo, tiene un ángel detrás y que describe cada palabra que tú le quieras decir a esa persona. Y esa canción la tiene. Imagínate, imagínate, José, que en el tiempo de la pandemia, en el tiempo de la pandemia, que quien iba a pensar eso, la canción Ventú cogió un clase trampolín que YouTube la tenía como la canción Top Ten de ellos más reproducida. Y yo dije, no, pero eso es mentira. Es que en Bolivia lo miramos. It became one of the most viral songs. Impresionante. Sí, y esto fue a nivel global. Vemos gente que no es latina, que la canta la canción. Y es un exitazo. Digo, hablar de Dominic Marte, creo que esta es una de las canciones que más la gente conecta y más te identifica. ¿Nos puedes cantar un pedacito de esa canción? Claro, oye, oye, ¿cómo dice esto? Oye, afinadito para que lo sepan. Y dice así. Nada, nada de autotuner ni nada de ese asunto. Nada de arochunas, pelotera. No, no, no. No peleen. Y dice así. Vento y alargame la vida. Vento y curame esta herida. Vento que por fotografías no puedo tocarte. Tocarte mucho menos, darte amor. Vento porque a nadie se adora, chateando en la computadora. Vento que no es lo mismo hablarte que tocar y tu cuerpo y sentir y tu calor. Vento y asesina la duda de no volver a verte nunca. Ay, ven tú, mi amor. Ven, por favor, ven, por favor. Wow, wow, urgente. Dominic Marte. Y esta canción, para la gente que de pronto la identifica, la persona que le dio el boom fue Dominic Marte. De ahí yo sé que la grabaron en versión duranguense con El Güero y su banda Centenario. Y creo que también Banda Pequeños Musical tomó esta canción para hacer una versión un poquito más reciente a este tema. Pero es una canción que ha pasado generaciones este tema. O sea, mira, déjame decirte una cosa. Y si yo te digo a ti, tú no me lo vas a querer. Los permisos, las licencias que piden de esa canción. Ni tú lo crees. Tú te puedes levantar en la mañana y ver aunque sea que cada semana alguien está pidiendo el permiso para cantarla. Y tú dices, bueno, a lo mejor no se están lanzando oficialmente para tratar de hacer la canción, llegarle a tantas personas, pero quieren cantarla, quieren poder subirla y siempre los permisos. Tú dices, ven, Dios mío, voy para la sexta producción y todavía sigue. Esa canción, ¿quién la escribió? ¿La escribiste tú? Esa canción, mira, te voy a explicar porque la verdad hay que decirle aquí. La composición en letras vino de un muchacho que se llama Guazón. La composición empezó, inició conmigo y José Medina, que es mi amigo de la infancia, que es uno de los productores que tuvo que ver con el éxito mío de Cómo Quisiera, que fue número uno. Tú fuiste una gran parte de ese éxito. Y también al señor Gio Williams, que fueron muchas personas envueltas en esa canción para que tenga ese éxito. Porque una cosa es la letra, ¿verdad que sí? Correcto. Pero la música no pega con lo que va y la voz tampoco se vuelve un desastre y nadie le hace caso. Pero fue un equipo de trabajo. Y también, espérate, déjame decirte, a también Malafé, el merenguero. Yo tengo que ser sincero. ¿En serio? ¿Malafe? No sé. Malafé tuvo que ver con las progresiones de acordes que se usaron, los bondoceros, los músicos que se llamaron. Claro, yo peleaba algunas veces y decía, ese músico yo no lo quiero. Pero músico, discúlpenme porque ahora lo estoy diciendo aquí a calzón, como dice, calzón quitado. ¿Verdad que sí? La verdad. Si ustedes lo reemplazaron de esa canción, fui yo, no fue nadie más. Excelente. Y creo que eres una persona que cuida cada detalle. Digo, la música está cambiando. Sabemos que está cambiando, pero tú eres una de las personas que cuida cada detalle, cada nota musical. Precisamente están metidos en el estudio ahora mismo. Estamos aquí. Bueno, tú sabes, yo te dije, escucha esta canción porque estamos grabando ahora mismo. Tú la escuchaste. Qué precioso el disco nuevo y el nuevo sencillo que se lanza ya junio 12. Fíjanos un poco de lo que estás promoviendo. Has llevado varios temas al top 10 de Billboard. Has estado en primeros lugares. Has estado en las listas de popularidad. A pesar de que eres un artista independiente, porque oigan, Dominic no tiene disquera que lo respalde. Él es una persona que él, todos sus proyectos que lanza, él los lanza independientemente. ¿Qué tan difícil ha sido eso? Y cuéntanos un poquito acerca de todos los temas que has colocado a un nivel top 10 en Billboard y en otras listas de popularidad. Y bueno, tú sabes, mira, es súper difícil. No, aquí yo no vengo a apuntar, tú sabes, la portada de colores. La música es difícil, pero yo siempre he dicho si tú la haces bien y la haces con el amor y bueno, y eres bien detallista con lo que estás lanzando y lo que estás haciendo. Muchas cosas buenas van a pasar. Otra cosa, independientemente para mí, yo creo que me ha ayudado mucho. Y yo siempre lo he dicho porque puedo dictar lo que yo quiera, ¿dónde qué mercado quiero ir? Cuando tú estás con una disquera, a veces ellos dicen, no, esa canción no va. No, ese mercado no me funciona. Y yo no pienso así. Yo nunca pienso así. Para mí, yo creo que todos los mercados son importantes. La relación que tú tienes con el DJ, el DJ, el programador, las personas que están en el medio. Yo creo que es íntimo. Cuando tú puedes poder hablar con el artista y decir, dame, mira, me encantó esa canción. Y tú, como me estás haciendo ahora, me haces una pregunta. ¿Por qué tú estás lanzando esta canción? Y dame una razón, como tú me lo has hecho tú mismo, dame una razón por qué yo debo lanzar este tema. Que siempre recuerdo que me lo dijiste al inicio. Y si yo te puedo contar una historia donde te llega el alma y el corazón, es lo que tú crees que es lo que tú vas a hacer. Lo primero que tú vas a hacer es decir, vamos a darle una oportunidad. Si no funciona, ya no es culpa tuya, porque tú le vas a dar el amor, el cariño. Eso está en el público, pero tú sabes que es difícil, pero convertirte en número uno después que la disquera te soltó. Que la disquera dice en ese momento, Dominic, ¿y tú te quieres salir de ese contrato? Lo voy a decir aquí, por eso se llama la primera producción independiente que se llama Dominic Marte al fin libre. Fue por eso. Nosotros queríamos salirnos del contrato y duramos tantos, tantos años tratando de salirnos del contrato. Cuando nos salimos del contrato, la canción, como quisiera, se convierte en número uno en los billboards. ¡Wow! Eso fue como... Saliendo de tu disquera, das el palazo a llegar a un número uno. Al número uno en billboards. Y lo primero que nosotros en ese momento dijimos uno al otro, el equipo de trabajo, de aquí no tenemos que estar con nadie más. Nosotros lo podemos hacer solo, recrear relaciones, tratar de lanzar música buena. Y mira hasta dónde estamos hasta el momento. Ahora, Dominic, en esa parte yo conozco, y te digo, por la amistad que tenemos y la relación que todos los días nos estamos hablando y estamos ahí en contacto por la relación que tengo contigo. ¿Tú, cuando estabas con la disquera, te limitaban a la creatividad de Dominic Marte o te limitaban a expresar lo que transmite hoy en día las canciones de Dominic Marte? Te voy a decir algo. Las disqueras te limitan hasta la edad que tú tienes, que es lo primero. Y lo voy a decir aquí, a mí no me importa decirlo. Si tú tienes 30 años, tú tienes 25. Si esa canción que a ti te encanta tanto que la hiciste con todo el amor del mundo y es una verdadera historia, no, esa canción no funciona. Esta es la canción. No es comercial, te dicen. Para ellos nunca es comercial. Para ellos nunca es comercial porque al fin y al cabo llegamos al punto. Ellos tienen un punto de vista completamente diferente al que tenemos tú y yo. Tú eres programador. Yo me imagino que todas las canciones que a ti te llegan, tú no las vas a poner un play. Tú no las vas a añadir porque tú sabes que a lo mejor no pega. ¿Pero qué sucede? Una disquera, me imagino que te llama, oh, José, tócame la canción de Dominic, tócame la canción de Dominic, hasta que tú dices, bueno, la canción está bonita, vamos a sonarla, ¿verdad que sí? Mira, yo miro los listados y yo sé que tú también, José. Yo miro los listados todos los días. Yo me levanto en la mañana y lo primero que hago es, me tomo ese cafecito y empiezo a mirar todo el listado. Y cuando tú miras los listados entre los mejores en cuenta y tú dices, tú eres una disquera independiente. Entonces tú veas Sony, 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 Universal, 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 Universal. Y en el medio de eso hay un nombre que dice Direct Balance Record, una disquera independiente. ¿Cómo tú te sientes? Feliz de la vida porque tú dices, algo estamos haciendo hoy. Y estás peleando con un monstruo porque obviamente hay que recalcar que, 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 pues estas disqueras o estas empresas son grandísimas y tienen un equipo de trabajo de mil personas, quintos de personas. Dominic Marte es el que yo le llamo por teléfono. Hey, tienes una canción que tiene, que tiene nuevo que has grabado. Déjame escucharlo y lo comparte. Entonces es muy distinto trabajar con, con, con una empresa en la cual, pues tienen cientos de o miles de personas trabajando detrás a tener ese contacto con una persona que realmente se preocupa por la música. No está de más decir esto, pero para que la gente sepa, hemos tenido algunos eventos con Dominic Marte donde no nos ha ido tan bien y hemos tenido otros que nos ha ido tan bien, que nos ha ido bien. Pero igual es una persona de que, de que en los conciertos que no nos ha ido bien. Dominic, así haya cinco personas o hay mil personas, se sube al escenario y es la presentación de Dominic. Yo, yo, yo sé que tú que dices eso. Siempre recuerdo el evento. Yo creo que fue el que hicimos en Alas Bermas, que tú hiciste en Alas Bermas. No había muchas personas, había como ciento y pico de personas. Ahora, y siempre recuerdo ese día, porque cuando me estoy apegando de la tarima, le dice, le dice el señor que está haciendo el sonido, le dice al otro. Dice, coño, ese muchacho está en algo, porque oye, yo no sé cómo él duró. Casi dos horas, sudando y así. Ese muchacho está en otra cosa. Y le voy a decir a la gente, porque, porque hay gente que, que me ha tocado trabajar con distintos artistas a lo largo de, de, de lo que hago yo. Hay unos artistas que te dan un writer, que trae un montón de cosas. Dominic, lo único que necesita es un Red Bull, una tarifa. Listo. Es lo único que necesita para, para, para desprenderse. Dos horas, dos horas. Me duró en el sistema dos horas. ¿Cómo le haces para tener, cómo le haces para tener esa energía en el escenario? Así haya gente o no hay gente. Siempre sigue siendo el mismo. Sabe, yo siempre tengo que darle las gracias a la banda que, que, que me acompaña. Yo siempre digo los muchachos, los músicos. Ellos, ellos, yo creo que transmiten esa energía también. Cuando empieza a sonar la cosa, tú sabes, un poco difícil. Tú tratas de buscar la forma de, 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 de. Meterte a lo bueno, pero cuando no, cuando no hay momentos que son tan perfectos, tú tratas de mantener esa misma energía para el público, porque el público quiere ver eso, quiere, quiere transmitir. Oye, pueden, tú tienes una banda detrás, pero al fin y al cabo ya están escuchando al artista. Y si el artista tiene esa energía y está brincando, está gozando y cantando esas canciones, como están supuestos a ser cantadas. Oye, el público también te da esa energía y es como uno al otro compartiéndose esa energía. Pero tú tienes que llegar ahí siempre, subir. Mira, una de las cosas que mi papá siempre me decía. Que él vivía enojado conmigo porque yo era niño, ¿verdad? Yo relajaba mucho, yo jugaba mucho. Y él decía, cuando tú vas a entrar a ese estudio, que él me abría la puerta, ahora llegaste al estudio y tienes que entrar. Si hay una cosa que tú vas a hacer, tú vas a tomarlo en serio. Si tú no me tomas, si tú no me tomas eso en serio. Típico padre latino, típico padre latino. Si tú no me tomas eso en serio, tenemos problemas. Y yo llegaba, yo entro, yo era como un salento. Había que cantar todas las canciones. Imagínate, si era un desafinado, afinaba en ese momento. Buenísimo, buenísimo. Dominic, ¿qué es lo nuevo de Dominic Marte? Ya conocemos muchísimos éxitos. Están en YouTube, mi gente, van a buscar a Dominic Marte en YouTube. Hay muchísimos éxitos. Ha grabado con Lu Ríos, ha grabado con un montón de gente. Ese éxito de Lu Ríos también fue un exitazo. Llegó a los primeros lugares. ¿Cómo le hiciste para que Lu Ríos grabara una bachata? Sabemos que ella es una artista de música como pop, ¿no? Claro que sí, claro que sí. No, Lu Ríos, una voz impecable, impresionante. Nosotros estábamos en un evento en Iowa. Yo creo que fue en Iowa que estábamos tocando juntos. Y ahí fue donde Eric, el manager mío, Eric Rodríguez, y el esposo de ella, que era el manager de ella en el momento que Dios lo dejó descansar en paz. Estaban ellos, estaban ahí hablando. Y cuando él me escuchó a mí en tarima, dice, I'd love to do a song together. Quisiera que hagan una canción. Y yo me quedo como que tranquilo. Yo digo, este hombre está diciendo que haga una canción. Yo no he escuchado quien. Cuando sube Lu Ríos allá arriba y empieza a cantar esas canciones, yo dije, wow, qué talento. Y lo primero que yo le dije a Eric, you better make this happen. Y le dije, oye, José, como decimos, you better not make this happen. Esa canción, Muero de celos, una canción de Lu Ríos y Dominic Marte. Claro que sí. Platícanos un poco de esa canción. Sí, claro que sí. ¿Tú quieres que te cante un pedacito? ¿Tú dices? Bueno, cántanos un pedazo y platícanos un poquito acerca de la canción. Vamos a hablar un poquito de la canción. Esa canción, primeramente, la letra es impresionante. O otro arreglo de Gio Williams que tuvo que ver con Bintu. ¿Quién pensaba? Él se sentó ahí y me dice. Gio en ese momento me dice a mi, Tama y que esta canción no va a funcionar. Y yo dije, pero ¿por qué? Y dice, vamos a dejarla fuera de la producción. Esa canción estaba supuesta a salir en la primera producción. ¿Tú te imaginas que hubiera salido esa canción en la primera producción? Un tablazo. Y dice él, esa canción no va a funcionar. Vamos a dejarla fuera. Y yo dije, vamos a dejar esa canción fuera. Bueno, él dice, sí, porque aunque la persona con quien tú la estás grabando suena muy bien, pero sería bonito si pudiéramos encontrar en algún momento otra persona para grabarla tranquilo. Nos quedamos tranquilos en ese momento y aguantamos la canción. Yo creo que fue hasta la tercera producción, si no me equivoco. Y ahí fue donde encontramos a Luz Ríos. Se lanza de esa canción. Imagínate ese tablazo que sale. Número de celos que estuvimos allá con Don Francisco y estuvimos haciendo Sábado Gigante y todo eso. Ellos nos llamaron para todos los shows. Ellos decían. La canción, la canción, Dominic. ¿De qué trata esa canción? Bueno, no ha visto el tema. Muero de celos. Muero en el alma. Muero porque te estoy viendo con otra persona. Y no puedo imaginar lo que está pasando. Oye, eso la pueden dedicar hoy en día porque hoy en día está sucediendo eso muy seguido. Pero fue una letra que yo creo que impacta. Porque si tú la escuchas bien, tú dices, wow. Y no lo sé. Las dos voces, porque las dos voces de ambos combinaron bastante bien. Digo yo que siempre estoy escuchando música, que me mandan artistas y me piden opiniones, etc. La combinación de voces fue una explosión porque ambos cantan súper alto. Claro, claro. No, y te digo que fue increíble poder entrar al estudio con ella y grabar esa canción porque llegamos al punto. Es fácil tú cantar una canción y decir ya y dejárselo todo a los productores. Los dos productores que estaban sentados en el estudio no sabían ni qué hacer. Dicen aquí no tenemos que hacer nada. Vamos a mezclar. Estaban con la boca abierta, como decimos. Qué lindo, qué lindo. Pero fue una experiencia única. ¿Nos cantas un pedacito de esa canción? Claro que sí. Dice así. Muero de celos y muero por dentro. Me duele en el alma y en el corazón. Cada vez que imagino tus manos, tus labios. Tocando otra persona. No, 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 no. En tu canción, Dominic. Hay muchos éxitos. Te digo que da miedo. El que la escuche, el que la escuche, de verdad que dice lo mismo. Y aquí vamos a poner los enlaces en la entrevista para que la gente lo escuche. Y obviamente, para los que nos están escuchando, vamos a poner esos temas para que ustedes los escuchen. Dominic, ¿qué es lo nuevo que tienes hoy en día? Sé que estás promoviendo un nuevo tema que va bastante bien en las listas. Claro. ¿Acerca de eso? Claro que sí. Bueno, sirvía de amor increíble. Ese tema se lo entregaron a nosotros un señor Eberto, que es de la República Dominicana. Y nosotros hemos seguido dándole muchas oportunidades a diferentes compositores. Y ese es uno de esos temas que cuando tú lo escuchas, tú dices, wow, ¿de a dónde salió esa letra? ¿De a dónde salieron esos arreglos musicales? Y lo que yo sí te puedo decir es que esa es una de esas canciones que yo creo que le está llegando a muchas personas, pero de diferente forma. Porque si tú la escuchas, dice, cóseme las venas, hazme una cirugía en el alma entera, usa el bisturí, libera el corazón de tantas penas. Es uno de esos temas que yo creo que cuando el hombre o bueno, etcétera, la mujer está sufriendo o el hombre, tú vienes y canta un tema de esa forma así tan fuerte. Y yo creo que ambos pueden dedicarse el uno al otro. Y es un tema que se está colocando bastante bien en el gusto de la gente. Digo, Dominic, es una persona que se la pasa activa, a pesar de que pues en pandemia seguiste trabajando también en pandemia, grabando, metido en el estudio y pues sacaste muchas cosas buenas. ¿Alguna colaboración que te gustaría hacer o eres muy selectivo? Veo que eres muy selectivo en cuanto a colaboraciones. Bueno, tú sabes, hemos grabado el feature con con Luz Ríos, con Stevie B. ¿Te acuerdas? Sí, 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 fue un falazo también ese tema. Bueno, bachata en inglés, mi gente, para los que están viendo y que de pronto no han escuchado todos los temas de Dominic Marte, grabó bachata en inglés y muchas colaboraciones, pero veo que eres muy selectivo con quien hace colaboración con Dominic. Yo lo que creo que uno tiene que cuando uno busca alguna alguna colaboración, tiene que ser con. Un artista como que tú te identifique de alguna forma a otra. Que conectes de cierta forma. Claro, la voz tiene que ser de esa voz que llegue a asimilarse, yo diría, como la tuya o pueden hacer de alguna forma alguna colaboración. Como lo dice con Brenda Kistar, el sencillo, la salsera, Brenda Kistar, no ves que te amo, que fue un tema precioso. La traímos al estudio, grabamos el tema también. Ella se llevó mi vida, fue un... Eso, bueno, la primera, estamos hablando de la primera producción, la primera producción, o sea, ven tú, Top 10 Billboard. Ella se llevó mi vida, Top 10 Billboard. La quiero, Top 10 Billboard. Jack, ya que te vas a ir, Top 10 Billboard. Señora, Top 20 Billboard. Ahí tú, you will remember me. It's over now. Ahí hubieron tantos, tantos temas de esa producción que si tú te imaginas, si hubiera salido el tema muero de celos, hubiera visto problemas todavía por ahí para allá. Pero no pasan como están supuestos a pasar y yo estoy contento y ya pronto vamos a lanzar una nueva producción, que sería la séptima, que se llama Dominic Marte for You Volume 2, que estuvimos hablando del primer sencillo, Cirugía de Amor, el nuevo sencillo que vamos a estar lanzando muy pronto, que yo imagino que tú lo tendrás si Erick te lo envía, que será el tema que se llama Esposa Mía. Y tenemos muchísimas sorpresas en esta producción y lo voy a decir aquí. Es la primera vez que lo digo. Tenemos un tema más con Luz Ríos que sale en esta producción. Wow, eso va a ser buenísimo. Dominic es uno de los bachateros que ha visitado el mundo. Quiero recalcar que Dominic Marte, uno de los primeros bachateros o si no es que el único bachatero que ha visitado Cuba. Recientemente. Somos los primeros, estuvimos allá, tú sabes que yo sé que hubo un poquito de controversia con esa situación, pero de alguna forma u otra nosotros nos escapamos. Sí, independientemente del tema político, Dominic no se mete en ese asunto, simplemente fue a hacer una presentación allá para que no haya como esa especie de que esto y que lo otro. Tú eres músico, sabemos que a ti te contrata mucha gente y obviamente tú vas a presentar tu música al público prácticamente y bueno, visitaste Cuba. ¿Cómo fue esa experiencia? Es increíble y quiero que muchas personas sepan que nosotros tenemos unos representantes en Argentina que son mundial event productions que Gustavo Gabiglio y ellos son los que nos llevan a muchísimas partes del mundo porque ellos se encargan de lo que es la parte internacional. Nosotros no tenemos que ver con mucho nada, ellos simplemente te dicen aquí está tu schedule, tu agenda. Aquí está tu ticket, aquí está tu ticket de avión, te llevan para allá. Así de simple es, José. No, a veces tú no puedes hacer preguntas ahora. Cuando tú estás trabajando aquí en los Estados Unidos, tú puedes hacer un poquito más de decisiones, pero mientras tengas contrato con gente, tienes que hacer lo que ellos te digan. Pero fue en la Casa de la Música, que es el lugar más prestigioso de Cuba y eso fue increíble. Te digo una cosa, que la vuelta le daba a la discoteca, perdóname, afuera en la calle para entrar al teatro, perdóname, completamente de los dos lados. Y nosotros decíamos, no, 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 pero esto no puede ser. Y esto no puede ser así, porque tú sabes, tú escuchas muchas cosas, pero qué lindo es el ambiente, porque el cubano en general, yo sé que está pasando a veces por muchas cosas, pero qué lindo es tú poder brindarle un poquito de felicidad con la música. ¿Verdad que sí? Nosotros llegamos allá y fue un público completamente elegido, donde ellos, el que llegaba, llegaba ya. ¿Tú me entiendes? Es el evento del Damage Marte, lo vas a ver, de ahí para allá, ya todas estas personas. Cuando nosotros salimos, ya terminamos, te lo juro, José, nosotros miramos, estábamos saliendo por el frente y había una salida por el lado. Todavía esa línea estaba reventada para el salido. Y ya nosotros no sabíamos ni qué hacer. De ahí yo le dije, sácame de lo que yo entré, porque yo terminé, decía yo. Me encanta, me encanta las experiencias, digo, esto lo hemos platicado entre tú y yo. ¿Qué otros lugares has visitado con tu música? Bueno, fuimos los primeros en llegar con la bachata a Hawaii, a Polonia, estuvimos en Australia. Bueno, olvídate que todo lo que fue todo el continente europeo, nosotros estuvimos allá, nosotros fuimos uno de los primeros bachateros en entrar en lo que fue la Plaza de Toro de España, en Madrid, que hubieron casi 15.000 personas ese día. Eso fue increíble. Estuvimos en Málaga, en Bilbao. Estuvimos en todo lo que es Barcelona. Y bueno, no diga, no diga, tú sabes que uno ha viajado el mundo entero, y te lo voy a decir, y ha sido increíble. México, estuvimos en México también, en Mexicali, que quién pensaba, quién pensaba que en el teatro de Mexicali que iban a llegar tantas personas a ver la bachata. Y olvídate, esa gente baila increíble la bachata. Yo mismo dije, no, 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 no puede ser que esta gente están bailando. Yo creo que la bachata mejor que nosotros mismos. Estaban increíbles y gritaban cada canción. Y ahí fue donde yo dije, esto se fue a otro nivel. Esto se fue a otro nivel. Y lo único que te digo es que de ahí para allá el crampolín se fue para lo que fue Argentina y diferentes países. En Argentina, olvídate, tú has visto la foto, los teatros siempre completamente llenos. Sí. Es increíble. Yo soy de las personas amante de la buena música, todos los géneros. Yo estuve trabajando en muchas estaciones regional mexicana. Yo creo que yo fui, yo puedo decir que a lo mejor yo fui uno de los primeros que metió la bachata dentro del formato regional mexicano a la radio. O que metió un formato un poquito variado al regional mexicano en cuanto a meter una o dos, tres canciones por hora. Creo que yo fui uno de los primeros que promovió eso debido a que estaba yo en Noro Beach y Noro Beach es un lugar donde hay distintas culturas. Y se me prestó la oportunidad de meter bachata, obviamente lo más comercial y lo mejorcito que yo creía. Y pues hay que ser amante de la música, de todo. Yo soy de México, pero amo toda la música. Cuando ustedes empezaron a hacer eso, lo voy a decir, que ustedes empezaron a funcionar un poquito y entrar más música tropical a lo que fue la emisora regional. Hasta yo estaba asustado por ustedes, porque yo sé que decían que esto no funciona, van a correrla muchísimo por ahí para allá. Creo que de los primeros que fuimos, creo que puedo decir que a lo mejor el primero fue Samuel Olvera y de ahí yo continué con eso. Samuel Olvera, que me acuerdo en South Carolina. Samuel Olvera, yo sé que me dijo, yo recuerdo cuando lo llamamos y me dijo, mándame esa canción, olvídate que yo la voy a sonar. Y me dice Samuel, ¿de quién esta canción? ¿Esta canción es tuya? Y yo decía, sí, esa canción es tuya. Digo, porque si no, si la canción no va a ser bien, nos van a correrla a todos de aquí. Y hace un evento con la emisora y habla con él y le dice, vamos a hacer... Eran los tiempos de los VIP, yo trabajé con Samuel Olvera un tiempo también. Y eran los tiempos que hacían los VIP en Charleston, Carolina del Sur. Llegó Dominic Marte ahí, puerta cerrada, la gente no podía entrar. Porque todo el mundo quería la invitación para entrar a este VIP. Y Dominic Marte estaba en Tarima y creo que había, no sé si era Backs and Roll, que no era parte de tu izquierda. Está todo y tremendo. Está todo y tremendo, que también es parte de tu izquierda. Claro, y en esa noche, recuerdo que llegaron los muchachos de la banda Centenario, como los que querían cantar. El güero de su banda Centenario. El güero, el güero, si me estás viendo, qué vaina. Yo le digo al güero esa noche, me iban a pedirme permiso si podía cantar la canción. Y yo le digo, claro que sí, porque Samuel dice, oye, este es el muchacho, este es el muchacho. Y Samuel le dice, pero canta una versión con él para que la cosa funcione. Le dice, y le dice el güero, claro que sí, en ese momento nosotros, los permisos, para adelante, sigan. Pues este momento, el güero, yo no sé qué pasó con el güero y su equipo se desaparecieron. Y lo único que nosotros decíamos era, canten el tema con nosotros para meter por primera vez lo regional. En todos los mercados caribeños y tropical, para que por fin se cuele también lo regional, porque a uno le gusta uno al otro. Para que sea, no existían, no existían las fusiones en ese entonces. No, y si lo hubieran hecho, te lo digo, José, hoy el güero estuviera parado aquí mismo también con nosotros hablando de esto. Porque eso, eso era ahí, eso iba a ser algo grande, porque por fin se iba a mezclar lo que es la música tropical, la música regional y iba a llegar el güero, se iba a meter en todos esos mercados de Nueva York, Boston, todo, donde ningún otro mexicano que canta música regional se ha metido y hubiera sido el primero. Porque esos mercados ya los tenías tú dominados. Ya nosotros no estábamos sonando en eso. Eso lo que iba a hacer es reenforzar el tema. También nos iba a dar la patadita de la suerte a ellos en la parte regional y a ellos también en la parte de lo que es tropical. Pero no sé qué pasó, se desaparecieron, lanzaron el tema. Qué baño, si tú me estás escuchando, güero, tenemos problemas. Dame algo más que quieras agregar, hermano, y nos queda poquito tiempo. Adelante. No, quiero siempre darte las gracias a ti, quiero darte siempre las gracias a ti, a todo tu equipo de trabajo, que ustedes trabajan súper fuerte, a todas esas emisoras regionales que también, como tú, que apoyan nuestra música. Yo soy siempre agradecido y le doy las gracias. Y quiero dejarles saber que ya viene la gira de Dominic Marte, arranca ahora en junio. Estamos en Despierta América también en junio, en Telemundo en hoy día en junio y muchísimos otros. Y también no solamente eso, viene nueva producción Dominic Marte For You Volume 2. Primer sencillo es Cirugía de Amor, segundo sencillo es Esposa Mía. Y de ahí van a escuchar muchísimos, muchísimos temas, temas preciosos. Muchísimas gracias, Dominic, por esta entrevista detrás del escenario. Gracias. Gracias.